Sí, acá estamos, con Walter Erbiti, Walter Canard, siempre es importante, ¿no? Sí, sí, a ver, en el fútbol nosotros tenemos que ganar lo más importante. Ahora nosotros el camino que buscamos para ganar es jugar bien al fútbol. Creo que en el primer tiempo lo hicimos, como nos gusta. En el segundo tiempo, por diferentes situaciones, no pudimos redondear un buen partido, pero nos vamos tranquilos por ser la primera fecha después del receso. Y con muchos cambios, otros jugadores, pero en el primer tiempo se vio prolijidad en Banfield. La idea sigue siendo la misma. La virtud del equipo, del club, creo que fue no desarmar la parte defensiva y eso a nosotros nos da la posibilidad de salir jugando por abajo. El trabajo ya viene sólido hace un tiempo. Bueno, creo que se vio en el primer tiempo y estamos contentos por eso. Quilmes obligado en la segunda mitad, le robó un poco la pelota, perdieron un poco el medio. Sí, pero más allá de la obligación de Quilmes, nosotros, la culpa es nuestra. Nosotros perdimos la pelota, nos metimos 10 metros más atrás y eso nos complicó. No lo tenemos que repetir. Lo nuestro es seguir más allá de resultados, seguir tratando de buscar la pelota por abajo, buscar juegos, que me parece que es el camino más seguro que podemos llegar a tener para ganar un partido. Gracias, Walter. Felicitaciones. Un gusto.